Un poco de historia dominicana. La República Dominicana es un país de América situado en el Caribe, ubicado en la zona central de las Antillas. Ocupa la parte central y oriental de la isla La Española. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el Mar Caribe y al oeste con Haití, que es el otro país situado en La Española. Con 448 kilómetros y una población superior a los 10 millones de habitantes, es de los países insulares caribeños el segundo más extenso después de Cuba y el tercero más poblado después de Haití y Cuba. En el territorio del país, habitado por taínos desde el siglo VII, desembarcó Cristóbal Colón en 1492, convirtiéndolo en el lugar del primer asentamiento europeo permanente en América. El país alcanzó la primera independencia en 1821, pero fue invadido por Haití en 1822. Tras la victoria obtenida en la Guerra de la Independencia Dominicana en 1844, los dominicanos experimentaron varias luchas, en su mayoría internas, y también un breve regreso de la dominación española, 1861-1865. En un periodo de 12 años fueron asesinados dos presidentes, Ulises Eurou en 1899 y Ramón Cáceres en 1911. Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924, al que siguió un periodo relativamente tranquilo y próspero de seis años, bajo el liderazgo de Horacio Vázquez. Soy Yonki Tu, sígueme para más videos educativos.